Bueno Tommy, ya pasaron varias horas después de tu debut en el PGA Tour que después de esta vuelta, ¿qué sensaciones tenés? Bueno, sí, muy contento, la verdad que mi primer torneo hasta ahora lo vengo pasando muy bien todos estos días, la cancha hermosa, disfruté todo hasta la ciudad, todo la vengo pasando muy bien y bueno, de la ronda de hoy, una ronda muy positiva para ser la primera vez bajo par, era uno de los objetivos yo creo terminar, qué sé yo, aparte de dar lo mejor de mí y tratar de hacer bajo par, que siempre es importante ¿Qué sentías cuando al final te contaban que estabas juntero y contá un poco cómo fue que el teléfono es lleno de mensajes y eso? Sí, bueno, parece que había parecido mal que venía cinco menos, venía dos menos, uno menos, termino uno menos pero cuando termino, prendo el celular y todos me dicen, me llegaron, no sé, mil mensajes de Facebook mil mensajes de mail, mil mensajes de texto, library y todo y bueno, y vos que me viniste a saludar pensando que había hecho cinco menos pero era uno menos, y cuando me agarró el de la prensa bien, no sé qué me llevó a la sala de prensa, no sé si pensando que había hecho cinco menos pero bueno, muy bueno ¿Qué objetivo tenés para la semana? Bueno, mañana jugar, tratar de jugar tranquilo como hoy golpe a golpe y que se dé lo mejor que pueda ¿Sentiste alguna diferencia en este torneo con algunos otros que hayas jugado? con mundial, de aficionados, con... ¿Sentiste alguna diferencia? Y sí, es otra cosa, es otra cosa bueno, ya desde el profesional a lo amateur ya es distinto y ya jugar del PGA a otro torneo yo creo que es un paso muy, muy, muy importante muy lindo y desde el sentido que llegás y tenés tus pelotitas en el locker hasta otras cosas ¿Y qué es lo que más te sorprendió del PGA Tour? Bueno, aparte del nivel que hacen muy poco la cancha, bueno, perfecta y la atención que te dan es muy distinta, muy linda Suerte para lo que queda de la semana Bueno, muchísimas gracias Y saludos mucha gente te siguió en el blog y todo eso así que mandale saludos a todos Sí, la verdad que muy agradecido con la gente desde el blog hasta Facebook y Hotmail y todo eso Suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!